Baby, a tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de cien a mil sin ser de na' fila Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Que a ti lo hacemos cuando se apaguen las luces Te notado ropa porque no le avises Ponte el suéter Gucci que ya yo usé Que se te luce, pero no abuses Que a ti lo hacemos cuando se apaguen las luces Te notado ropa porque no le avises Ponte el suéter Gucci que ya yo usé Que se te luce, pero no abuses Teche grande y simpante, así que se usa Tú eres la inspiración, más tú eres la musa No te gastes el que te lo compran las luces Que le gusta mi aroma, esa es la excusa Yo le digo, di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Siento que me gusta demasiado Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre No te pares, síguelo Si quieres más, pues pídelo Si no trabajas en tu cuerpo, despídelo Ya que tú te lo mereces, exígelo Baby, pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Gilton de París Mi corazón va de cien a mil Sin Sildenafil Baby, pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Gilton de París Mi corazón va de cien a mil Sin Sildenafil Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Pero quédate y lo hacemos No se apaguen las luces Que no trajo rapa, ¿por qué no le avise? Junte eso, te guste y que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Que no se apaguen las luces Que no trajo rapa, ¿por qué no le avise? Ponte el suéter, coche, y que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Yeah, eh Cerebro Younger, Dipper Dímelo a Flau El bloque Rish Mase Dímelo a Flau Dímelo a Flau Dímelo a Flau Dímelo a Flau Dímelo a Flau